¡De rodillas! ¿Tienen una imagen clara? Así es. Los tengo. Bien. Estamos listos. Vamos. ¿Sabes hablar árabe? No. ¿Farsi? No. Lo sabía. Entonces voy a tener que hablar tu maldito inglés medieval. Porque ustedes son unos perros incultos. Ya veo que estamos empezando mal aquí, Hassan. Estás ante un oficial de la Fuerza Kutz. Eres comandante de una organización terrorista foránea. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué planeas, comandante? Te planeaban al enviar misiles a mi tierra. Diría que para patearles el trasero. Qué boca tan insolente y vulgar. Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación esté en llamas. Estás vinculado a un cartel. Si desaparecieras, nadie sabría dónde buscar tus restos. No me cabe la menor duda de que te gustaría torturarme. Dinos cómo obtuviste los misiles. No me importa de dónde vienen. Quiero saber a dónde van. Mira alrededor, Hassan. Aquí serás parte de la cadena alimenticia. ¿O puedes hablar? Soy un rehen aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he roto la ley. Estos hombres y sus comandantes son los infractores. Tú y tu amado general Gobrani violaron... ¡No digas su nombre! No ejecutaron ni van a pagar por eso. ¡Ahora solo Dios podrá ayudarlos a salir vivos! Quiero a este bastardo en custodia permanente. De lo contrario, tres metros bajo tierra. General, matar a Hassan es un acto bélico y encerrarlo es ilegal. Por ahora, debemos liberarlo. Dime que estás consiguiendo algo de utilidad, Laswell. Estoy en eso. Momento. General, déjeme acabar con esto. No hay nada que me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas. Tendremos que soltarlo. Veamos a dónde nos lleva. Está justo ahí. ¿Hablan en serio? Sí, eso me temo, hijo. ¿Sacamos algo útil de su teléfono? Afirmativo. Encontramos algo. Bien. Ahora, déjenlo libre y vuelvan. ¡Vení, sacador! ¡Vamos! ¡Vamos!